Presentamos Viaje a la Nada de la poeta Elsa López, que ha sido publicado por Hiperión Poesía. Elsa, bienvenida. Además, es un gran placer tener a una poeta tan premiada, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, Premio Internacional de Poesía Rosa de Damasco, Premio Nacional de Poesía José Hierro, y ahora, Viaje a la Nada. ¿Qué encontramos aquí en Viaje a la Nada? Realmente es un libro de viajes. O sea, yo cuando viajo suelo llevar una libreta y me gusta notar lo que veo y lo que siento, ¿no?, ante las impresiones, el paisaje, los lugares. Ese es un viaje que hicimos al norte de Noruega hasta Kierkenes, que es la ciudad más al norte de toda Europa, ya muy cerca de todos los polos. Y fue un viaje que hicimos, además, por los fiordos de Noruega, en una época que era todo bajo cero, no había nada más que nieve, hielo, el vacío más absoluto. Y noche, y noche también. Y la noche. Y fuimos, porque yo quería ver las auroras boreales, que al final, bueno, vi unas pocas, pero no era como yo me las imaginaba. Pero, en cambio, el paisaje me deslumbró. El paisaje sí me impactó. Toda aquella blancura, aquel vacío, aquella nada. Entonces hice una especie de diario de viaje donde voy anotando el lugar, la hora, el momento, ¿no? Y luego ya el poema reduce todo lo que siente mi alma. Es decir, una cosa es lo que cuento y otra cosa es lo que siento. Es un poco esa estructura, yo creo que es la que da... La unidad. Es decir, que son versos hechos para la ocasión y a partir de aquella motivación primera, que fue aquella, como viera, el paisaje noruego. Es el impacto. Y además es un libro, no tiene nada que ver con todos mis libros anteriores, curiosamente, ¿no? Yo suelo ser, bueno, escribo, cuento cosas, narro, escribo libros de amor, escribo sobre lo que veo y lo que vivo. Pero este libro no, este libro es más... He intentado sintetizar ese vacío, esa nada, llevarla yo también a la escritura. Conseguir hacer con la poesía algo parecido a lo que yo estoy viendo. Que de repente el frío que yo siento, el frío físico que yo sentía, porque había momentos que estábamos a 17 grados bajo cero. Pero un vacío y una nada que ha fructificado. Que ha fructificado en algo. Bueno, aparte que creo que la nada existe como ente, es decir, que tiene su propia consistencia, ¿no? Entonces, cuando uno viaja a la nada, cuando uno viaja al vacío interior, cuando uno viaja hacia el frío de las circunstancias de la vida o el dolor, el dolor es frío, ¿no? La muerte. Pero la muerte existe como algo, ¿no? Yo creo que tiene una entidad. Entonces, eso es lo que yo he querido un poco expresar. Que la nada, como decía Sartre, ¿no? El ser y la nada. El ser y la nada, pero que la nada también es una forma de ser y de estar. Y que uno puede vivir en la nada o en el vacío. ¿Hay palabras para expresar esa nada? No hay palabras para expresar la nada ni para expresar el frío, excepto la palabra nada. Pero hay imágenes. Hay imágenes. Hay imágenes. Es una imagen que yo veía en ese viaje muchas veces, yendo en el barco. Y eran los pájaros. Los pájaros negros que se posaban en el agua o que se posaban en la nieve. Entonces, esa imagen, ¿no? De esos seres que van navegando con nosotros también, por aquellas aguas heladas, ¿no? Y que tenían vida propia y que volaban a pesar de todo, ¿no? Los cito mucho. Cito mucho a esas aves marinas que nos acompañaban. Poeta de la experiencia, poeta del sentimiento, poeta del compromiso. Y poeta del silencio, todo. El silencio también es. Yo creo, claro. Por eso... La música no se convendría sin el silencio. Claro, sin el silencio. Y entonces, no soy poeta de ninguna de esas circunstancias hoy. No me... Jamás me han podido colocar en ninguno de esos grupos, ¿no? Ni siquiera tengo que ver con los de mi generación, que son los 50. Bueno, yo soy del año... Nací en el 43. Mi primer libro sale en el 73. Pero, bueno, se me considera, por la edad, ¿no? De los 50, los 60. Y, de alguna manera, a veces me he querido identificar con algún grupo. Pero, ni siquiera con un poeta, porque me gustan poetas muy dispares, ¿no? Que pertenecen a esos grupos tan distintos. Sí, porque un poeta también es fruto de sus lecturas. Claro, claro. Y entonces, esos grandes poetas que han... Que desde mi juventud me han hecho ser lo que soy y lo que escribo, que viene a ser a veces... En mi caso es lo mismo. No tienen nada que ver unos con otros. Yo puedo... Me puede parecer maravilloso José Hierro, Claudio Rodríguez, y me puede parecer maravilloso Baudelaire, Rambeau o Valéry, que son poetas de mi juventud a los que yo siempre admiré mucho. Pasando luego por todos los poetas sociales que me han impactado, o al Whitman o León Felipe, que hicieron... Fueron parte de mi vida, de mi vida, digamos, política, ¿no? Que ahí todo está mezclado. ¿Cómo es el proceso de escritura de El Salope? Bueno, yo escribo... Llevo siempre en el bolso algo para escribir. Un lápiz, una pluma, un cuaderno... Siempre voy llena de cuadernos. Y puedo, en cualquier momento, pararme y sentir y expresar. No tengo una disciplina como escritora, ni tengo una disciplina de ningún tipo. No la tengo ni en mi vida ni en la escritura. Soy una escritora del momento y de la emoción. ¡Ay, qué bonito! Pero la emoción, ¿cómo se puede? ¿Puedes controlar? Hace poco... Dejamos pasar la música. Hace poco leí un poemario de Nuno Yudice, el poeta portugués, donde hablaba de cómo controlar la emoción en el papel blanco o cómo no controlarla. No controlarla. Y de no controlar esa emoción sobre el papel blanco, salía la poesía. ¿Te pasa un poco lo mismo? Yo no me controlo cuando escribo. Me controlo luego cuando... Porque yo escribo, ¿no? En papeles, en servilletas, en cuadernos, en lo que sea. En un papel de un avión, yo qué sé, en cualquier parte. Pero luego corrijo. Yo tiro mucho. Tiro mucho. Tiro, tiro, tiro. Tiro con dolor, porque a veces, cuando veo los cuadernos y repaso lo que he escrito en ese momento... ¿No guardas nada? Guardo todo. Tengo los cuadernos, tengo una pequeña maleta donde tengo mis cuadernos, los que he ido guardando a mano, porque escribo a mano y me gusta mucho escribir a mano. Pero cuando ya estoy... He traspasado el poema de mi mano al papel, ya hay un paso, pero del papel a esa cosa, que se llama ordenador, donde ahora escribe uno, ya ese es otro momento y otro proceso. Y ahí corrijo mucho. El libro cuenta con unas ilustraciones de Irma Álvarez Laviada. ¿Cómo dialogan estas imágenes? Estas imágenes visuales con las textuales. Es una historia preciosa. Irma Álvarez Laviada estaba becada en la Fundación Antonio Gala, que yo dirigí durante cinco años, y era una pintora maravillosa, que estaba trabajando una tesis sobre la nada. Entonces, su pintura, es una pintura que tiene mucho que ver con el vacío también, con su desesperación para entender el vacío, cuando pinta o cuando hace instalaciones. Y cuando acabé este libro, la llamé y le dije, si me prometes que acabas tu tesis, te dejo un libro mío, yo quiero que me lo ilustres, porque nunca acaba la tesis. O sea, aquella de que venía Bolonia, que venía Elsa López con un libro. Y entonces, bueno, me dibujo todo eso inspirándose. Cada poema lleva su propia ilustración. Faltan muchas, porque, claro, era una barbaridad, eran 35, pero, bueno, la editorial ahí ha sido muy respetuosa y ha conservado las que consideraba más que ilustraban. La portada, por ejemplo, es una maravilla, ¿no? Porque responde mucho a mis sentimientos. Y luego corresponde a una. Y corresponde a un poema que es... Esa si llega la tarde. Sí, claro. Elsa López, Viaje a la Nada, un placer tenerte en Valencia, haber traído la luz, haber traído la poesía y haber hecho que la nada fructifique, por lo menos que fructifique en un poemario. Muchas gracias. Muchas gracias a Valencia y a la Feria del Libro, que me parece, bueno, el sitio, el esplendor y tanta gente y tanta luz que, bueno, no me hace extrañar mi tierra, ¿no? Gracias. Mucho éxito y a fructificar poemas. Gracias. Siguemos viajando. Sí. ¡Gracias!